acomodo mis manos acomodo mis manos y ese guante yo los quiero esa mano del guante arriba primero aquí que vamos a hacer a lanzar la pelota hacia la malla ok para nosotros crear ese hábito de que la mano del guante debe de ir arriba para que eso me dé más velocidad en el brazo ok más adelante también le voy a explicar otro drill para para subir el brazo para que el codo esté encima del hombro que aquí tenemos preparado para el siguiente drill aquí tenemos ya ahorita le explicamos cómo va a ser ese drill ok iniciamos con el ejercicio acomodo mis manos acomodo mis manos y saco la pelota hacia adelante que la otra mano debe de bajar como si voy a lanzar vamos de este ejercicio podemos hacer tres sesiones de 15 repeticiones ok 3 después que la haga entonces se pueden ir al otro ejercicio ok vamos oliver y hay adecuenta que pueden hacer las primeras 10 repeticiones descansan un minuto vuelven con la siguiente 10 repeticiones y las últimas la pueden hacer con el guante vamos darle otra vez eso es lo que nos va a llevar a nosotros a tener una buena aceleración para lanzar más fuerte y también para que el bateador no vea la pelota tan rápido cuando yo la saco del guante ok entonces como le dije anteriormente la última la hacen con el guante igual que el niño pueda llevar la pelota con el guante hacia adelante para que se acostumbren para que puedan crear ese hábito ok vamos dale con el guante yo quiero que esa palma de la mano vaya hacia adelante ok vamos saco las dos manos igual dale saco las dos manos esa mano debe de disparar hacia adelante vamos una más ok esa mano arriba yo creo que esa pelota pueda llegar arriba ok vamos dale una más vamos de aquí hacia adelante vamos vamos esa pelota tiene que llegar allá vamos van las palmas de la mano ok vamos al siguiente drill vamos al siguiente drill vamos vamos acomodo mis pies acomodo mis pies agarro la pelota vamos vamos y aquí voy a girar atrás y voy a llevar mis manos y ahí voy a mirar a ver qué tan alto está el codo ok vamos let's go ok ok abro adelante ok aquí aquí no puedo abrir mucho por el asunto del tubo ok pero siempre que tenga la noción de que el guante debe de abrir hacia adelante ok vamos let's go vamos let's go ok ok aquí lo que buscamos es buscar la salud de ese brazo que ese brazo siempre esté arriba que se mantenga ese codo arriba cuando vaya a lanzar ok vamos let's go ok vamos let's go ok vamos let's go vamos vamos a hacerlo desde aquí vamos a hacerlo desde aquí y vamos a ver lo que hemos aprendido hoy ok ok vamos let's go vamos a hacerlo desde aquí y vamos a lanzar la pelota y vamos a lanzar la pelota me acomodo yo quiero ver esa mano arriba yo quiero ver esa mano del guante arriba y quiero ver que tú puedas subir ese codo ok vamos let's go subo ok otra vez vamos esa mano para cerrar no pueden abrir esa mano para cerrar suben aquí por dentro por dentro ok vamos let's go arriba y lanzo ok todo por hoy muchas bendiciones se me cuida ok ok